A las muestras de dolor y solidaridad con la familia se suman las condolencias de Fabián Picardo, ministro principal de Gibraltar, quien ha trasladado su más sentido pésame y también el del gobierno y pueblo de Gibraltar por el fallecimiento del Guardia Civil en acto de servicio. Picardo afirma que es muy triste que se haya perdido otra vida en esta guerra contra el narcotráfico en la que todos estamos luchando unidos. Asimismo, Picardo explica que ha trasladado su más profunda expresión de pesar al alcalde de Algeciras y le ha pedido que transmita los sentimientos del pueblo de Gibraltar a los familiares del difunto.